Hola chicos, ¿qué tal? Muy bien, soy Mateo en mi canal Vamos a jugar MSLSA Mobile Soccer, lenguaje FIFA Mobile, 11, un FUTRA y un PAP Primero vamos a empezar Vamos a abrir 5 sobres Este sí es mi moneda Este sí, este sí está tocado Un touch asegurado Asegurado Un touch asegurado No, dejo un teatro Dice 10% que te toque Un touch en PAP O sea, 10% O sea, 10% que te toque Un touch en PAP Empezamos con un FUTCHES FUTCHES Pero chicos, no me equivoqué 10% era 10% que me 10% que me toque Un touch Es que ahora ¿Cómo quieres que yo? Hacemos esto Todo que tengo Esa porquería Eh, chicos Esto no es por ahí Bueno chicos Con esa cosa No se puede Bueno Vamos a jugar Este primer juego Esta silla La vamos a jugar Y listo Para que soy tonto Soy tonto Bueno Ahora vamos A ver Este ¿Cuál es Barcelona? Yo sí, Barcelona Por supuesto Un partido O sea Este es mi equipo Si le echas Si miro Un tío Te marché Lo piqué Busqué Y esta De eso De Messi Suad Y dolufeos Es un buen equipo Contra la Corona La Corona Quien es la Corona Su firma la Corona Empezamos con el primer partido Con el primer juego A ver Vamos ¿Cuál es el primer partido? Muy bien el aquero, muy bien el aquero, dale hijo, 3 horas para tirar el córner, Sácalo de la cabeza por favor, sácalo, sácalo, empezamos ya, empezamos ya con el primer gol, ya empezamos encima del córner, no te la puedo creer, ¡Sí, mujer, espere pra miren... recupero, si, si sao, si sao, si sao, no sao la dos a la cintura, Cool, jún, si jún, si jún de la lejos, por favor por favor sácala ahí está ahí está Missy fútbol hijo de la grandésima ahí está ahí están vamos Busquets, vamos Busquets, viene Busquets Missy, Missy, levanta la pelota ahí está Suárez se va Lucho, 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 ahí está el centro ahí está Patear el Lucho, ahí te la patear la cago en la pina Patear, ahí está, ahí está, un Rokichi ahí está, ahí está, no, 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 ahí está, ahí está, ahí está, no, 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 ahí está suave, se acaba de suave pero madre mía, aquí se salió a la cuna venga ahí está, ahí está, dime, dime, ¿qué cuándo está? ahí está, 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 ahí no lo falta tira hijo no no puede ser y se viene y se viene la contra no puede ser bien no 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 la cago la cago ni esta ni esta en mi vida tira hijo tira hijo no puede ser que ya esperamos el primero no puede ser oye de verdad que hinchas la bolona en mi esta misi misi sigue misi misi esta luga que paso que paso pero lo cojones un minuto chicos que esto no puedes ver chico terminó el partido hemos pedido vamos a te acupo a un movil si va a ver yo le abrí la recompensión me tocó una portilla porque viva muy le un minuto de de chicos de este y también que se suscriba y dale un me gusta y dale un comentario quiero que quede ver en el canal de todo me puede preguntar de todo de todo que quede ver yo lo hago por vosotros asi que suscribese al canal y dale like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!